El agua es vida y no hay duda que sin este importante recurso el ser humano no podría existir. Pero también sabemos que el agua es un elemento de la naturaleza que puede causar serios daños y algunos de manera silenciosa. Mi nombre es Carolina Floriano, vivo aquí en la alcaldía de Xochimilco. Debo siete años viviendo aquí en una casa donde era de mi papá, él apenas falleció. Apenas mes y medio detectamos una fuga que está entre la casa del vecino y mi casa. A pesar de que ya repararon la fuga, aún siguen existiendo cosas que estén rayando mi casa. Los invito a que pasen a verlas. Esta es mi casa ya por dentro. He notado poco a poco que la casa me preocupa porque ya tiene aquí un desnivel bastante preocupante. Aquí hicieron un hoyo precisamente para revisar qué tan profundo estaba y aquí encontraron que hay un socavón. Más de un metro de profundidad es el que dice separa su casa de la tierra firme, por lo que al parecer se encuentra sobre la nada. Personal de protección civil ya vino a revisar mi casa y lo único que me dijeron fue que ya tenía que arreglarla yo. Porque estas fisuras que encontraron me dicen que solamente fueron a causas del temblor. Obviamente corro el riesgo de que esto se vaya a caer. Me preocupa, me preocupa mi propiedad, me preocupa mi integridad física. Ante una desgracia, pide ser escuchada. Quisiera pedir por favor apoyo a la alcaldía de Xochimilco antes de que pase una desgracia y pueda ayudarme a resolver pronto mi caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!